Música Siempre todos los jueves señores activos ¿Qué es lo que pasa? Un aplauso Ay mi cuarto ¿Qué es lo que pasa a ustedes? ¿Qué es lo que pasa hoy jueves? Están lentos ¿Eh? Están lentos Bueno señores, hoy es un programa picante Porque uno visita el precandidato a la alcaldía Por el PLD Franz Soto En breve momento estará con nosotros En el calentón de Herrera Paul Nutra Señores, antes de comenzar Yo tengo un comentario picante De algunos talentos de Herrera Nosotros Nuestra página No es una página muy pegada Ni que hubiera Pero Si poco tenemos Hay mucha gente que da seguimiento Y hay muchos talentos Y muchos productores Y muchas personas que vienen al programa Y después que vienen Deja de seguir la página Dejan de seguir la página Y tú después Y tú después tuve una foto Y tú dame Dame chequea Porque yo siempre A ver quién me sigue Tú sabes Para dar un seguimiento de una vez Demasiada careta Yo creo que Allá no hay talento urbano Allá no hay careta De productores Videólogos Aspirantes Artistas ¿Quién más? Ayúdenme De productores Bailarinas Mucho Bailarinas Yo no te digo Yo no te digo Bailarinas todavía Pero Si usted No de corazón No venga el calentón de Herrera También otro punto Que es muy importante Tocar señores Los talentos de Herrera Yo vivo El año entero Subiendo a todos los talentos de Herrera Y el día que tú no lo sube Que el calentón no apoya Pero tú haces un tema mensual Y tú mencionas el calentón de Herrera Por lo menos En un tema El calentón que está apoyando Ningún tema no menciona Oye Ningún tema no menciona Tiran temas todos los meses Y no dicen el calentón de Herrera Entonces yo sí tengo que apoyarlo Yo sí tengo que subirlo ¿Eh? Carta mi tiempo Y subirlo a la página Y apoyarlo Y si el día que no lo sube Haz que el calentón no apoya El calentón palomo El 70% De los artistas de Herrera Han venido al calentón de Herrera Y esto es una página O movimiento Como usted le quiera llamar Que reconoce a los jóvenes Talentosos de Herrera Y mira Y después que vienen Después que vienen Aquí al calentón de Herrera ¿Cuántos de ellos Te siguen subiendo a la página? Ninguno Ninguno Oye Oye Ni suben la entrevista Ni la compartes En su muro Algunos Ni digan Oye No nos la suben No nos la suben Ni por lo menos Para apoyar No Gracias al calentón de Herrera Por el apoyo que me dio Nada hace en eso Entonces cuando yo veo a la gente así Y Herrera lo veo así Y que más hablan de que de unión Que de unión Que de unión Que si ustedes son los primeros Que no están en unión Ustedes son los primeros Que quieren lucrar A hacer la vaina Y no quieren apoyar Hablen Ni que pareces Joder Claro 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 Dale comentario De picante Dale Un tema musical No Ya yo me desahogo Ya yo me desahogo Ya Desahogo De calentón Claro Claro Me dio risa Pero fue algo como que fuerte A la vez Fue el comentario de la materialista En la Casa de los Famosos Cuando ella estaba hablando Sobre la niña de Rafi Y Nati Natacha O sea Literalmente en poca palabra Le dijo Cacona O sea Es cierto No todos los niños son lindos Pero Pero eso no es nada Creo que el comentario Es muy creativo Eso no es nada Porque tiene un cacón del diablo Tiene un cacón Que no le puede dar con el mismo Un cacón O sea Ella no dijo nada malo Por eso se atraste en cámara Porque ella fue muy sincera Como te digo Ella ha trascendido Por ejemplo Estaba en ese talent show Que eso trascende mucho Entonces por una crítica Ya Todo el mundo lo publicó Esa crítica Pero nadie Pero ella pidió disculpas Sí, no, no Ella pidió disculpas Pero Con salcarnos No se refirió Diciéndole a los padres Cualquiera te lo dice Tal vez ellos se lo tomaron Muy a pecho Porque son famosos Obviamente Pero No es muy a pecho La niña Tú me entiendes No es muy a pecho Porque el que tiene hijos Cuando te defiende un hijo Tú eres una gana De verdad no se siente mal El que no tiene hijos No sabe lo que es Cuando un hijo tuyo Lo lastiman Hasta con una palabra O sena Que tú le digas Tú quieres pelear por tu hijo Y tú no viste Lo que le pasó a mami Jordan O el asunto Que cayó presa Hizo tres meses Es un problema Que se busque Diga usted Que salió Y está más tranquila Ah sí De verdad no está sonando Aunque le tiró Su fuetazo A A Yeli A Alessandra Ah sí Se la copió Le tiró Su fuetazo Su fuerte Y ahora que ella habla De ella Que bela Ustedes se dieron cuenta Que Anuel está engordando Ahora que se da de Yeli Esa mujer lo tenía conmigo No, no, no No, qué pasa No, no Él está definiendo Si ahora Anuel Anuel Recuérdate Anuel Aparte Que él Fuma demasiado Exacto Él Líder Sí No, líder Sí No, no Él está entendiendo Lo que yo estoy diciendo Cuando tú estás con una gente Que ni siquiera te prohíbe La cosa Sino que su vibra Su vibra Por ejemplo Cuando él estaba con Karol Tú sabes Todo el mundo sabe Cómo vibra Karol No, no No, no No es ese mundo De que yo soy De que tengo De que esto Hermano Recuérdate Teniendo su dinero Yo estoy fuera de esto Yo soy enfermo con Anuel Disminuyó de peso ¿Por qué? Porque iba a grabar Un video de la lucha De callejera Y llevaron una película Y por eso De peso ¿Qué pasa? Él no se recuperó Es verdad Se está fumando muchísimo Cuando estaba en la cárcel Se sabe que en la cárcel Te prohíbe No te dejes de fumadera Te fuma a veces Pero no te dejes de fumadera siempre Y ahí el aumento de peso Por eso Pero no es apuntado Anuel Igual que hizo Nicky y ya Nicky y ya no hace su película Entonces rebajó Porque todo el mundo Que sigue algo antes de siempre Saben que cuando estaba con Carlos Era una persona totalmente diferente Lider Háblenos de esta línea Enfóquenme aquí por favor Tenemos un concurso Dele ahí Más Que usted sabe más que yo Vamos a hacer un sorteo De esa línea Pónselo allá a la cámara Sintonicen el calentón Vamos a estar dando los detalles Y la información por ahí Para que sepan Así que para qué Exacto Productos naturales Para el pelo Para que las mujeres Dejen de andar con esa greña Se pongan bonitos Los tigres que quieren Mujeres bonitas También le pueden conseguir Su línea Participar Los pasos van a ser Muy sencillos Muy fáciles La línea está hecha Por profesionales del área En el área de química Elaborada de productos De Santo Domingo Verde Libre de sal y parabenos Totalmente saludable Para el cabello Ya ustedes saben Sintonicen el calentón Que es una línea Totalmente gratis Completa Con todo y su bolso Mirenla ahí como está ahí No está ahí No da peor No puede salir de eso Porque él dijo Libre de sal Libre de sal Para ver Capilar Que tiene en su pelo Así que con alisado Eso va Nítido Por ese cabello ¿Usted quiere decir un comentario Antes de ella Que vamos a recibir Vamos a una pausa Para recibir A nuestro invitado Comentario El comentario Sí, déjale para allá Nosotros estuvimos aquí La semana pasada Y nos hablamos Sobre el discurso Del presidente Del presidente Ay, Dios mío Fue un discurso Fue un discurso Que duró Aproximadamente Dos horas Y 36 minutos Más que todos los presidentes Que han visto La República Dominicana Nadie se ha extendido Tanto Como el presidente Para usted Que fuese discurso Un discurso De cuenta De cuentos No, no, no Para mí Para mí Fue un discurso De más de lo mismo Más de lo mismo Digo De tantas mentiras ¿Cómo? De no tener Ellos mismos Una creatividad Como partido De formar Y decir Esta obra La estoy haciendo yo Que me llegó a mí Al pensamiento A mi dirigente A lo que comparte Conmigo el gobierno Lo felicito Porque Por lo menos Le está dando continuidad A lo que dejó El gobierno En los pasados Vi Una crítica Fuertísima Que Punta Catalina No servía Y ahora vienen Con otro discurso Entonces Se dice Que para Tú hablar mentiras Y comer Para comer pescado Como No, no, no Hombre Para tú Hablar mentiras Toda una mentira Pero tú Tienes que saber Hablar una mentira Exactamente No puede hablar Una mentira Mentira Y después Cambiarla Y después Cambiarla Porque tú Quedas como Un mentiroso El presidente Está tan feo Tan feo Que ellos Se creen Que están ganados Pero Tú salón La calle Y las personas Dicen Todo el supermercado Y el precio De otro Se puso a ser Un chiste Nunca lo he visto Haciendo un chiste Un presidente Malo Haciendo chiste Porque no le pegan Ni lo chiste Se puso a hablar De que Desde el pollo Quedando feo Que la gente Sabe como Como Del pollo Hasta lo Pico Por Los chinos Que llegaron Baratos Que Entonces Presidente Tiene que ser Más firme Y hablar Del pueblo La verdad Usted No vendió Un gran sueño Afrodominicano A los jóvenes Vemos también Que quitan Una exministra Por corrupción Que la nombra De una Como viceconso Entonces Que usted Mensaje está mandando Roben Búsquense Que como quiera Vuelve Y lo pongo En otro puesto Ese mensaje Que está mandando Todo el que llega Al gobierno Búsquense Que lo quitan Y yo lo pongo De nuevo Esperemos Presidente Que usted Nombre Ahorita Al de la lotería Ya No tiene Óigame No tiene Nada que ver Ya Está libre No tiene Condenan A ocho Personas Oye Cuando En ocho Personas Hasta No Personas Ciegas No Condena Que pedían En lotería Para los pasajes Y el director El jefe Libre Sin nada Alvaro No tiene Nada que ver En eso Ya Se limpó La mano Como pilato Porque Hay que buscar Los cuartos De la relación Y fue Un desfalco Muy grande Que pasó Ahí Con Esa Número Trece Por eso Señor Presidente Por favor No aumentamos sueños A vernos La realidad Estamos altos Óigame Estamos altos Pero gracias a Dios Comentario Comentario fuerte Candidato mío Me sirve No me interrumpen Me está volviendo Gracias a Dios Debo el candidato mío A ver Martín Dice que falta poco Y esperemos Que falta poco No de mayo Que falta poco Para que llegue El verdadero Cambio necesario Para el país De los pueblos Americanos Estoy haciendo comentarios Para irnos a la pausa Y venir con otros invitados Entonces Vamos a una pausa Comentario Señores Venimos en breve Ya Señor director Repuestos El morenito Que camina Cambio de aceite Repuestos Nuevos y usados Venta de batería Y servicio De mecánica En general Estamos ubicados En la avenida Los Restauradores Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo primero que nosotros correríamos es el desorden del tránsito. Esa es una de las primeras medidas. Una de las segundas medidas es que instalaremos cámaras o dispositivos electrónicos en los puntos en los puntos en los puntos en los puntos en los que se produce la mayor actividad delincuencia para nosotros comenzar a ordenar y darles seguridad a mi municipio. dándole seguridad y orden a mi municipio. Entonces, vamos a construir un municipio saludable. Porque el orden y la salubridad entonces te comunican hacia la salud. Hacia un estado de salud. Entonces esas son dos medidas inmediatas que nosotros aplicaríamos porque no se necesita. Por ejemplo, nosotros haríamos acuerdos con el 911, con la Fiscalía, con la Policía Nacional y con los comerciantes y personalidades. No es verdad que tú vas a dar una personalidad de esa o un negociante. Mira, yo necesito poner en estas áreas cámara, videocámara para vigilar la delincuencia y va a colaborar contigo y te va a ayudar a comprar la cámara. Pero no obstante, nosotros aplicaríamos de inmediato que se cumpla con la ley que ríe los ayuntamientos, la ley 176-07, que establece bien claro cómo debe distribuirse el presupuesto. Y una debilidad en la distribución del presupuesto es que no se aplica adecuadamente. El presupuesto participativo nunca se ha aplicado y una de las formas de tú conectar con la población es aplicar el presupuesto participativo. Porque es donde tú vas a discutir con la población qué tipo de obra necesita un determinado sector en función del presupuesto. Y entonces tú haces la división del presupuesto en función de los sectores que tiene. Tú le dices, mire, de este trimestre a ustedes les toca esto, en este presupuesto, en este les toca esto. Y tú divide, discute con ellos y a lo mejor lo que quieren es que le arreglen lo contenes o a lo mejor lo que quieren es que hay una persona que esté permanentemente barriendo y robiendo la basura. Ahora usted habla de salud, justamente contiene y etcétera. Y saliendo un poquito, un poquito de la política, yo me estoy dando cuenta que usted cuida bastante su salud, su bienestar, es una persona que hace ejercicio aparte de la política. Claro, yo chequeé aquí a nuestro querido Frank y estuve viendo todo eso, cuénteme de esa vida Phoenix que usted lleva. Sí, mira, yo soy un sobreviviente de cáncer, yo tuve un cáncer terminal y nosotros hace ocho años y nunca he dejado de hacer ejercicio. Quizá hoy estoy compartiendo con ustedes precisamente porque el ejercicio es salud. Y le gusta la naturaleza también porque veo que hace injerto y todo. Así es. Yo me adoré a mi padre y digo yo, ah, pero mira, no me está aguacate. Cuando usted se refería a eso de la delincuencia, que negociar con la policía y eso, yo veo bien esa iniciativa que usted tiene, ese interés, pero yo creo que hay algo más importante que se sale de la mano suya y es el entrenamiento policial de nuestros agentes en la República Dominicana. Y ya con, y ya yo pienso que ya es. Municipal, municipal, porque... No, 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 no. ¿Qué está diciendo? Yo estoy hablando en general. Yo estoy hablando en general. Por eso le dice que se escapa de la mano de ella. Por eso yo le digo que se escapa de la mano de él. Porque tú sabes que hasta que en República Dominicana no se le acondicione a los agentes con un entrenamiento adecuado, educación adecuada, protocolo, que sepan tratar varias situaciones con los ciudadanos, que sepan cómo actuar. Eso tiene, perdón, me interrumpa, eso tiene una doble vertiente. Porque tú sabes, tú como ciudadano, tú vas a hacer una infracción como joven y yo dices, yo soy hijo de fulano o mi tío de fulano. Hasta que aquí no se acabe primero eso. Eso, hasta que no se acabe eso. Aquí no va a respetar a la policía. ¿Sabes cuándo respete a la policía? ¿Sabes cuándo? Cuando usted es de una falta de respeto, un policía y un golpe, usted llega a pagar una multa. Eso lo que pasa en la semilla. Eso se ve. Entonces, tú tienes que crear, primero, tú respetar. ¿Por qué? Porque un policía amanece cuidándote a ti y tú crees que un policía, ya cuando termine, que lo llame, le diga, vaya al barrio Buenos Aires, que hay unos jóvenes imprudentes a la mañana con un radio, eso no es bueno. Primero, primero tenemos que nosotros, nosotros, educarnos, para después pedir respeto y saber conversarnos. Porque cuando tú vas dando un policía, ¿qué es lo que tú quieres? Tú le hablas mal. Esa muerte de ese niño, ¿por qué fue la culpa? Ok, fue el policía. Pero si el padre y el abuelo arriba, ¿qué pasa? Mira esto. Es una acción de la inflexión, obviamente. Discúlpeme, mira esto. Nosotros lo vemos desde ese punto y es un punto como tan sencillo como nosotros. Y si nosotros esto no... Y es verdad, el ciudadano, pero ¿qué pasa? Si la policía pone mano dura, lo arregla. ¿Tú sabes por qué? Porque el dominicano, cuando viaja a los Estados Unidos y se encuentra con un policía de los Estados Unidos, no le brinca como le brincan a los de aquí. Mira. No lo hace. Entonces, el dominicano que tiene la misma educación que está aquí y allá, un policía allá no se lo hace. Mira, déjame... Mira, yo entiendo que aquí tenemos un problema centrales de toda la vida. Porque aquí venimos de una formación, de una dictadura, de una opresión. Y cuando tú tienes un pueblo oprimido, cuando sale, entonces es donde tú tienes que tener cuidado para imponer los métodos correspondientes, a los fines de que esa población se ajuste. Entonces, aquí tradicionalmente no se ha hecho una educación continua de ciudadanía. Lo primero es que tenemos que educar a la ciudadanía. Porque ese policía viene de esa familia ahí, de ahí que viene. Entonces, si no educamos a la ciudadanía, si no tenemos una educación de base, si no tenemos una educación sustentada en métodos científicos, que garantice que cuando tú seas adulto, aprendas cuáles son tus derechos y tus deberes. Entonces, una de las grandes debilidades del dominicano es que solo reclama su derecho. Yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Pero, ¿y tus deberes? Lo cumple. Así es. Entonces, esa es una debilidad. Cuando yo hablo de la garantía de la seguridad de mi municipio es darle instrumento que a las autoridades que puedan tener un instrumento para la persecución per se de la delincuencia. ¿Cómo? Vigilándola. La mejor forma de tú de tener lo que tú quieras es con la vigilancia. Y eso se aplica en otros hogares. Si a ti no te vigilaran tu padre las tareas, si a ti no te vigilaran tu padre, ¿Cómo tú? ¿A qué hora llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo viste? ¿Qué haces? Entonces, tú haces lo que tú quieras. Pero cuando tú tienes la vigilancia y el control de tu padre, entonces tú reprimes mucho deseo que tú quieras hacer. Y es precisamente, nosotros entendemos que los dispositivos electrónicos pueden contribuir bastante a controlar y a disminuir las delincuencias. Además de eso, cuando tú tienes un municipio como el mío, que no tiene un parque, que las áreas deportivas están totalmente en abandono, que todas las áreas verdes están ocupadas por terceros, que tú no tienes la garantía de que tus niños tienen como correr bicicleta, jugar, divertirse. Entonces, tú no tienes la posibilidad de dar una educación adecuada y continua. Entonces, en mi municipio, los constructores y los ciudadanos construyen como ellos entienden, porque no hay reglas, no hay normativas. Ahí lo que generalmente lo que se aplica es que yo voy a construir y construyo sin las reglamentaciones de lugares, porque no tenemos unos departamentos, unos departamentos con normativas, sino sencillamente hay un empleado que dirige un departamento y punto. Pero ese empleado tiene las capacidades para dirigir esos departamentos. Tiene las competencias. Entonces, nosotros entendemos que cuando tú llegas a un sitio, tú tienes que ver cuáles son las competencias de tus empleados y empleadas. Entonces, nosotros tenemos también un problema serio con la recogida de basura y con el vertir basura en la cañada. Nosotros tenemos más de 19 kilómetros de cañada a cielo abierto. Entonces, la gente también hay que ir educando, pero tú puedes negociar con la persona. Yo entiendo que si tú le cambias la basura por comida, por ejemplo, un método que tú puedas hacer alianza con el plan social y todas las personas que viven en esa zona, tú le vas a garantizar a ambos lados de la cañada que tú le vas a llevar su comida a tu quincenal para que no te tiren la basura y los plásticos a la cañada. Y ellos no lo van a hacer porque ellos saben que tienen un incentivo adicional. Entonces, son estrategias que al ayuntamiento no le cuestan un centavo. Y yo me pregunto, ¿el plan social no da comida? Entonces, vamos como plan piloto, que es lo que yo le pediría al gobierno central, como plan piloto, vamos a nosotros, ustedes me van a enseñar 3.000 raciones para estas 3.000 familias y vamos a hacer un plan piloto de tres meses y vamos a ver cuáles son los resultados. Vamos a hacer video, vamos a hacer todo. ¿Cuáles son los resultados? Antes y después, ¿cómo se va a compartir la cañada antes de yo tener esto? Otro incentivo que nosotros haríamos como gerente de... Y eso no le cuesta un centavo al ayuntamiento. Por ejemplo, otro... Voluntad, voluntad que falta. Entonces, por ejemplo, ¿qué nosotros haríamos? Nosotros haríamos aplicaríamos lo que se llama los minicabildos y sectorizar, vamos a sectorizar. Entonces, en ese sector que cuenta de 3 barrios, nosotros negociaríamos con esos barrios, mira, ese camión es de ustedes, pero ese camión hay que mantenerlo, ese camión hay que pagar empleados, ese camión hay que comprarle goma, hay que comprarle combustible. Nosotros le vamos a recoger la basura, le vamos a tener la limpieza, pero es responsabilidad conjunta de nosotros, en donde ustedes sean un mini ayuntamiento autónomo, que lo que produca ese camión, lo que produca la basura, ustedes tienen que pagarla para recogerla. Y nadie en el barrio, porque ya yo he hecho encuestas, y todos dicen, sí, pero estamos de acuerdo con eso. Porque a los moradores, si ustedes no sabían, para botar una basura en esos sectores, le cuesta más de mil pesos en el mes, y yo le cobraría 100 pesos, 150, o 200 pesos mensual, y le ahorraría a ellos, le ahorraría 800 pesos al mes, pero además de eso le garantarán, le vamos a garantizar limpieza y un estado de salud. Sí, doctor, usted sabe que... O sea, todo eso están dentro de mi plan de trabajo, porque yo, además de eso, tengo un equipo de personas, de técnicos que estamos organizando, y ya tenemos concretado casi el plan de trabajo durante los cuatro años. Los cuatro años. Los dos proyectos. Entonces, este proyecto también, nosotros tenemos, y probablemente casi nadie lo sabe, que tenemos dos estructuras del siglo XVI en nuestro municipio. Cuando los turistas van de un pueblo a otro, lo primero que preguntan, ¿cuáles son los monumentos? Y cuando tú le digas a esos turistas que tú tienes, uno, el primer trapiche de la República Dominicana, de la producción de caña de azúcar, en Herrera, ellos van a querer conocerlo. Pero, ¿cómo llegan si no están habilitados los espacios? ¿Cómo van a disfrutar si los espacios que están ahí? Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Conjuntamente con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Presidencia, haríamos una alianza estratégica. La universidad, para nosotros, adecuará habilitar esos espacios. Y, por ejemplo, ahí yo digo, nosotros podríamos hacer lo que se llama un corredor en la primera ruina de Mano Guayabo, un corredor que vaya desde Mano Guayabo hasta la desembocadura de Río Jaina. Entonces, como un simulacro de cómo se transportaba la caña en esa época, en Balcarza o en Yate, con cosas típicas de... Y, además de ahí, entonces nosotros contrataríamos compañías para que vendan el guarapo de la caña, para distribuirlo ahí, para que vean cómo se hacía. Y el trapiche se hace, un simulacro de trapiche, y se puede moler la caña a través de un trapiche. Y la gente va a ver cómo se molía la caña y que ese guarapo... Entonces, un sentido de vender. Además de eso, construir pequeñas piezas arqueológicas, ¿no? Que simulen el trapiche y vender como objeto de turismo. Entonces, además de eso, haríamos un segundo corredor que va desde Mano Guayabo hasta la ruina o la casona de Palabé, que es donde se vivían ya los que dirigían, ¿no? Esos ingenios. Entonces, ya la ruta está hecha porque ya tenemos la circunvalación que te llega directamente a Palabé. Es solamente habilitar menos de 2.000 metros de carretera para ir a esa ruina. Entonces, ya tenemos los corredores. ¿Y qué tenemos que hacer? Todo eso es negociarlo con los empresarios y buscar empresarios que te apadrinen eso. Y lo vamos a encontrar. Entonces, eso va a generar que tú vas a lograr entonces con eso. Es preparar guía turístico en esas universidades, becarlo con esos guías turísticos, y entonces prepararlo para nosotros poner como un elemento de desarrollo turístico, ecológico, mi municipio que tiene las condiciones, tiene las oportunidades, pero no hemos sabido aprovecharla. Sí. ¿Cómo usted valora el actual alcalde de Santo Domingo Oeste? ¿Cómo usted lo valora políticamente en estos momentos? Y también, ¿cómo usted, a ganar la alcaldía de Santo Domingo Oeste, ¿cómo se va a hacer para preparar una estrategia para poder embellecer el municipio, las calles, la palma, que los carros se suben arriba de la acera, que los motoristas, que hay demasiado puestos motoristas, en cualquier lado usted ve un puestos motoristas, una parada de motoristas, ahorita, ¿cómo usted piensa ordenar el municipio entrando usted a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, va a dormir de Ecuador? Primero, la elaboración. La colaboración. Mira, ese es malo, ese. Bueno. Ese es malo. Tú tienes que tener algo de partida para la valoración. Sí. Pero es difícil tú valorar lo que tú no conoces. No, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las improntas que el alcalde... Eh... O qué de la... Un delega que él va a poner. O sea, ¿qué ha hecho el alcalde? Porque tú tienes que evaluar lo que ha hecho para tú valorarlo. Entonces, es difícil para mí. No ha hecho nada. No ha hecho nada, no tiene valor. O sea, para mí es difícil hacer una valoración de algo que yo no conozco. Porque yo te podría decir, bueno, ¡Ah! Hizo esto. Hizo esto. Eh... No, ¿y qué? El boulevard de los famosos. Es que pintar, una pintura. Y una cosa, pintar... Oye, ahora, ¿cuánto gastó en el boulevard de los famosos? No, y si fuera el boulevard... Yo entiendo que eso hay que auditarlo. Claro. Para entonces, después que yo... Después que se le haga una auditoría, a lo que costó ese boulevard, y entonces ver qué pasó. Entonces... y también... Y otra cosa, otra cosa, que podíamos evaluarlo. Al... Al señor alcalde le entregaron unos 43 millones de pesos para hacer así. Repita otra vez, repita otra vez. Al señor alcalde, el gobierno central le entregó 43 millones para hacer aceras incontentes. ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto la primera acera? Yo no he visto. No, yo... Mira qué pasa. No, yo ahí todavía. Mira qué pasa. Ah, bueno, sorprendido que ve yo que hicieron el badén de aquí, por fin. Mira, mira. No, no, pero... No, no, eso es lo que... Mira, entonces... Entonces yo... Yo he tenido que buscar un telescopio porque mi vida no me... No, no, no. O sea, a través de la visual... De que la lejos yo no puedo. A través de lo que el señor no ha dado, la capacidad de ver, o sea, la capacidad de visión no llega a ver esa sobre... Entonces estoy buscando un telescopio a alguien. Si alguno de ustedes tiene un telescopio... Entonces ha manejado... El gobierno... Para yo ver... A ver si encuentro alguna acera y contenes. Sí, el gobierno le ha entregado más de 40 millones a la alcaldía para aceras y contenes y usted ni yo ningún municipio de Santo Domingo Oeste. Yo dije en estos días que me buscaran la primera acera que ha inaugurado la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Y la que han hecho la hizo el gobierno. El gobierno Obras Públicas. Obras Públicas. Obras Públicas. Entonces, la otra pregunta para fines de evaluación como tú me dices. Yo me preguntaría, señor alcalde, ¿por qué usted espera que venga a los fines de año y no consume o no aplique el presupuesto como está establecido en la ley? ¿Por qué usted hace transferencia todos los años? Este año hizo una transferencia de 40 millones a servicios. O sea, para gastarlo en servicios. ¿Será que el gasto de servicio tiene algunos cocorícamos que no entendemos? Atención, Alicia Ortega, Nuria Piera, ¿qué más? No, 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 a mí me gustaría también, para seguir esto, cuando él, yo le digo que era un vende sueño, cuando él vende sueño, cuando él vende sueño, dijo, en un programa de una, emisora, ¿puedes decir aquí? Sí, claro. En la Z 101, cuando él estaba el vende sueño, vendiendo sueño, él no vendió el sueño de que en tres meses iban a estar todas las aceras, todos los contenidos y todas las que haya faltado, dijo él, ahí están los videos, si quiere, podemos verlo. Claro, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y entonces yo me he quedado esperando, van tres años, tres años, y ni un bollo ha tapado, los que se han tapado, lo ha tapado el gobierno, el gobierno, pero no él. Doctor, entonces, ¿cómo tú? Y dónde están, mira, ahora le hago una pregunta, ¿dónde están los parques que prometiste? ¿dónde están la limpieza de los cementerios? ¿Ni funeraria he hecho? ¿Dónde están las funerarias? ¿No ha hecho funeraria todavía? ¿Dónde están? No hay respeto, ni para los muertos. ¿Dónde está la funeraria? ¿Dónde está la rehabilitación de las áreas deportivas? Todas esas fueron promesas. Bueno, la juventud es excelente, no va a tener COVID. Entonces, ya por ahí, te doy una pista para que tú puedas hacer la evaluación. Sí, sí, doctor, nosotros queremos que usted nos haga la visita nuevamente, cuando ya el asunto se apriete un poco más. Y hablemos un poco, antes de pedirlo, yo quiero que usted me diga que lo vemos en la calle fulmigando. Esa iniciativa lo vemos en los barrios, un equipo de fulmigadores. fulmigadores. Mira, nosotros tenemos la experiencia de cómo se hace en la jornada de descacharización y ubicar los vertederos de los mosquitos, en dónde están los criaderos. Y nosotros lo que hacemos es jornada conjuntamente con la Junta de Vecinos. Nosotros tenemos la amenaza de la chikungunya que ya comenzó en Santo Domingo Norte. Entonces, nosotros estamos haciendo trabajo de prevención, apoyando al pueblo dominicano, pero así apoyando al al Estado. Porque eso no es una responsabilidad de nosotros. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando no se está haciendo nada en favor de prevenir, de hacer prevención, de la chikungunya, el dengue y la malaria. Entonces, lo estamos haciendo nosotros. Claro. En lo que ellos llegan, ya nosotros estamos avanzando. Avanzando. Porque ellos, cuando me vean, porque yo lo estoy provocando para que ya... no, claro, porque usted sabe cómo es, que usted tiene que tener a tu menos. Entonces, estamos haciendo el trabajo. Sí. Estamos provocándolo para que ellos me sigan atrás. Un mensaje para Santo Domingo Oeste, a ese municipio, que lo ha apoyado a usted y a su equipo de trabajo en este proceso político, en todos los procesos políticos que usted ha tenido. Un mensaje para esa gente, para que usted lo motive, que ya usted está en la calle y un consejo y nos despedimos ahí con él. municipio de Santo Domingo Oeste, yo soy el doctor Elfran Soto y quiero decirte que me he preparado, que tengo las capacidades, que tengo las experiencias y que estoy comprometido contigo y con mi municipio. No te voy a defraudar. Juntos vamos a construir un municipio organizado y saludable. Acompáñame para que juntos lo hagamos. Un aplauso, señoras, a todos. Gracias nuevamente por apoyar a la juventud de Santo Domingo Oeste. Ha venido varias veces al programa, se lo agradecemos. Que eso es bueno que los políticos se motiven a apoyar lo que es la juventud y que está en estos medios. No importa de qué partido sea, esto es un espacio del municipio, como es del municipio, aquí no tenemos plural, aquí no tenemos bandera política en que pertenecemos a algunas entidades, pero esto no quiere decir que nosotros... La política del programa es plural. Así que vamos a pasar comercial y regresamos con otro segundo invitado urbano que está ahí, ya tú sabes, que me está tirando. ¡Gracias! ¡Gracias!